Bueno, agradecer a tanto Mediador Prado como a Intermedia y Matadero, pues, pues, alojarnos ambos en sus sedes y que podamos hacer este nuevo encuentro en Redada, que, como ha dicho Sonia, es el número 16 y lo queremos enfocar, pues, al tema de Smart City, al futuro de las ciudades y la idea es... La idea es debatir entre todos, ya que estamos aquí en grupo, pues, bueno, si es la primera vez que venía en Redada, la idea es que tengamos un debate abierto, es decir, nosotros vamos a hacer una pequeña ronda por introducción del tema y yo haré unas preguntas, pues, para calentar el debate, pero que vosotros en cualquier momento, si queréis participar, levantáis la mano y os pasamos el micrófono. Los que nos estáis siguiendo a través del streaming, a través de Twitter, poniendo el hashtag Redada, también podéis participar, que lo iré mirando yo a lo largo de la tarde y cualquier cosa, bueno, pues, levantad la mano y ya está. Os voy a presentar a los participantes que tenemos esta tarde. A mi lado está Juan Freire, que es experto en sociedad en Red y, bueno, y en diferentes iniciativas que ya irá contando. A mi lado está John, que es miembro de la plataforma Pasaje Transversal, que es una nueva forma, una plataforma para enfocar el urbanismo desde otro punto de vista, ¿no? Y a su lado está Marcelo Soria, que es experto en Smart City dentro del Centro de Innovación del BBVA. Y, Juan, te tocó. Claro, esto ya es tradición. Bueno, pues nada, empiezo yo, pero creo que lo más interesante lo van a decir del otro lado. Bueno, estábamos hablando antes de empezar un poco cómo orientar la jornada, ¿no? Porque Smart Cities es como un concepto, una idea emergente en la que están pasando multitud de cosas y tiene multitud de orientaciones, ¿no? Desde la orientación tecnológica hasta la orientación de negocio, por decirlo de alguna forma, hasta la orientación política o de participación ciudadana. Y yo creo que lo interesante está en la mezcla de esas tres, ¿no? Y me parece interesante también, bueno, que dentro de Redada hablemos de Smart Cities, que creo que es un tema que alguna gente, como que ha comentado, ¿no?, que era un poco extraño o enredada, pero yo creo que sí que tiene mucho que ver con derechos civiles y con todas las cuestiones que se han tratado tradicionalmente aquí. Y que también entronca mucho con el trabajo que estamos haciendo con el grupo de laboratorio Procomún, con el grupo de Ciudad y Procomún, que también un poco, precisamente, estamos tratando de… desde la acción, digamos, desde el hacer cosas, también trabajando en esa intersección entre tecnología, espacio público, ciudad y gobernanza o ciudadanía, ¿no? Entonces, en el fondo… Y, de hecho, el origen de este grupo también es un poco la reflexión sobre la idea de Smart Cities, ¿no?, y una reflexión crítica, constructiva sobre ese concepto es lo que nos lleva un poco a animarnos, de alguna manera, a empujar a crear ese grupo. Bueno, siendo muy breve, y como me toca empezar y ya no sé ni por dónde hacerlo, porque puedo atacarlo de todos los puntos. Sí, dime. Explica qué son las Smart Cities. ¿Qué es que son? Sí, algo fácil. Empieza con la pregunta fácil. Bueno, si tienes una… Tienes una… Esto fantástica, ¿verdad? Sí. Hombre, a ver, el concepto de Smart Cities nace del potencial, o sea, de la posibilidad de sensorizar la ciudad, o sea, de colocar la tecnología en el espacio público, tecnología que permite medir cosas y generar información en tiempo real de lo que está pasando en la ciudad a todos los niveles, desde el funcionamiento de infraestructuras, flujo de personas, todo lo que podamos imaginar, porque realmente, como os decía, es un concepto emergente y se está explorando hasta dónde puede llegar. Pero la idea es que hoy en día, gracias a la tecnología y gracias a las comunicaciones, podemos sensorizar la ciudad a muchos niveles, podemos generar enormes bases de datos con información en tiempo real sobre lo que está sucediendo en la ciudad y, por lo tanto, podemos… Y además tenemos tecnología para explotar esas bases de datos, para hacer minería de datos, o sea, para hacer análisis y para obtener información, conocimiento sobre lo que pasa en la ciudad casi en tiempo real y, por lo tanto, podemos tomar decisiones sobre la gestión, en unos casos, o sobre iniciativas comerciales o sobre todo lo que podamos imaginar de una forma mucho más ágil, más rápida y mucho más eficiente que en el pasado. Esto, para mí, es como una definición, digamos, aséptica. Claro, ¿qué es lo que pasa? Eso genera enormes… Para mí el tema interesante genera enormes oportunidades, grandes riesgos, grandes, digamos, debates. ¿Quién coloca la tecnología? ¿Cuáles son los derechos sobre esa tecnología? ¿Los datos que genera esa tecnología? ¿De quién son? ¿Quién los puede utilizar? ¿Cómo los puede utilizar? Y ahí es donde se abre… Yo, por ejemplo, el concepto de Smart City siempre me he sido crítico en el sentido de que me parece que la ciudad no es lo que es inteligente, lo inteligente son las personas que están en la ciudad y, por lo tanto, más que Smart City me gusta la idea de ciudadanos inteligentes, o sea, de cómo usar la tecnología para empoderar al ciudadano, para tomar mejores decisiones o para usar de mejor forma el espacio público al ciudadano como individuo o como colectivo. A veces esto se ve como de una forma conflictiva respecto a iniciativas, digamos, corporativas o comerciales. Yo creo que no tiene por qué ser aquí. Bueno, tenemos la oportunidad, aparte, de que tenemos, yo creo que uno de los proyectos más interesantes en España, corporativo sobre Smart Cities, una persona que nos va a hablar de él, y yo creo que hay posibilidades de colaboración y de cooperación, ¿no? Pero todo mucho depende de cómo diseñemos esa gobernanza, cuál sea la relación que establecemos entre los diferentes actores. Yo lo veo como una oportunidad en ese sentido, de empoderamiento de los ciudadanos. También hay otro punto de vista que dice que, si se hace de determinada manera, lo que hace es alejar a los ciudadanos de la toma de decisiones, porque lo que genera son nuevas capas que solo pueden manejar expertos, capas de información y capas de, digamos, de gestión, que están en manos de los expertos. Hace aún más compleja la gestión de la ciudad y, por tanto, lo aleja del ciudadano, digamos, normal, que no tiene acceso a la información o no tiene el conocimiento. Entonces, yo creo que estamos, como en tantas otras cosas, estamos en un momento que los dos caminos son posibles y cualquier punto intermedio, ¿no? Pero, bueno, ya me callo y yo creo que a partir de ahí podemos empezar a discutir sobre eso. Bueno, pues yo quería empezar discutiendo uno de los puntos que ha dicho Juan, discutiendo y estando de acuerdo con otros, ¿no? Entonces, voy a empezar con el que estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo en que hay grandes oportunidades de colaboración. No tienen que ser visiones enfrentadas. La visión del uso de datos o el uso de la información que pueden tener las empresas, ¿no? Y un uso público, digamos, de esa información. De hecho, probablemente hasta sea una de las grandes oportunidades que trae, una de las grandes promesas de todo el concepto de ciudad inteligente y de ciudadano inteligente y de darle a ese ciudadano una capacidad que hasta ahora no tenía, ¿no? El punto en el que no estoy de acuerdo es esa visión de que Smart City tiene que ser necesariamente surge de la sensorización de la ciudad. Es cierto que esta es una de las visiones, pero uno de los conceptos que está propuesto por algunos de los actores, pero, desde luego, no sé, el concepto que a mí me parece que es más interesante y que más engloba a más gente es el otro, el de sencillamente uso inteligente de la información, combinación de la información o que ya existe o que recopilamos de nueva forma con nuevos métodos que pueden ser nuevos sensores o puede ser, sencillamente, poner en valor la información que ya existe, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la perspectiva que al menos nosotros tratamos de tomar, ¿no? En nuestro acercamiento. Muy brevemente voy a dar un par de pinceladas sobre lo que estamos haciendo nosotros para poner en contexto, por si alguien no conoce nuestra iniciativa, y luego ya podemos discutir de lo que… me meto en más temas y de lo que queráis preguntar. Pero, básicamente, nuestro acercamiento a todo este tema es… o la visión de Smart City en la que nosotros estamos es en esa del uso de información y, desde ahí, nosotros creemos que podemos empezar a trabajar, dado que tenemos una cantidad de datos que describen el uso de la ciudad, el uso de las distintas zonas de la ciudad, donde el objetivo no es describir a la gente, necesariamente. No queremos ir persona por persona de ninguna manera y toda la información que utilizamos es anónima y de forma agregada. Lo que nos parece muy interesante es la capacidad que tiene de darnos una visión distinta de la ciudad, de proporcionarnos un nuevo punto de vista que nos enseñe cosas que quizá no sepamos, quizá sí, quizá podamos combinarlas con algo nuevo y, entonces, nos surge algo de mayor valor, y buscar siempre cuál es la aplicación de eso para generar un valor para un tercero. Es el foco principal. Por supuesto que la reutilización de la información y el análisis, digamos, distinto de toda esa información también puede dar un beneficio directo para nuestra empresa, pero creemos que muy probablemente haya una mayor generación de valor para todos, además, tanto para nosotros como para otros, ahí fuera. Y, desde luego, que en todas esas oportunidades de colaboración que has mencionado, entre, por ejemplo, el proyecto este que tenéis vosotros, todo este taller de Procomún Ciudad y tal, pues, seguro que acaba generando, no sé, un montón de iniciativas de mucho interés y en las que, al final, también va a haber un beneficio hacia nosotros. Porque, digamos que queremos poner el foco en el cliente o en el usuario de esa información y no tanto en qué podemos hacer nosotros con eso, ¿no? Entonces, tratando de acercarnos a la temática de MarCity desde ese punto, creo que nos caben, pues, una cantidad de posibilidades enormes, realmente. Y, bueno, es nuestro punto de partida para todo este trabajo. Y, si quieres, ahora tú dar un inicio también de vuestro... Vale. Bueno, yo soy John, de Paisaje Traversal. Ahí está Iñaki. Ojalá pudiésemos dar un poco la charla a la limón, pero igual me hace así de instigador. Bueno, lo primero de todo, nuestra plataforma, lo que trata de... Bueno, lo que trabajamos, básicamente, es en nuevos modelos de gestión urbana desde un punto de vista transdisciplinar y participativo y desde la ecología urbana y también aplicando las herramientas digitales, ¿no? En ese sentido, sí que entendemos que los nuevos medios, las herramientas digitales, las TIC, etc., pueden ser medios muy útiles para facilitar, potenciar, digamos, esos procesos de... A mí no me gusta mucho hablar de empoderamiento porque, bueno, me remite a ciertas situaciones que no me molan, pero, bueno, más procesos de autonomía en la población y más unos procesos de eficiencia en los procesos urbanos. No solo a nivel energético, como se está tratando de dirigir, que también, pero también de cambio de valores en la sociedad, de cambio de conductas de consumo, de cambio de una nueva conciencia, ¿no? De capacidades de generar nuevas conciencias, ¿no? Entendiendo también que el espacio público al que hace alusión Juan del siglo XXI es un espacio híbrido entre lo digital y lo físico, ¿no? Un viaje de ida vuelta en constante retroalimentación y que también hay que empezarlo a entender desde ese punto de vista en el cual, evidentemente, las TIC tienen una influencia importante. Entonces, bueno, pues nosotros sí que trabajamos mucho todo este tema de la tecnología o de las herramientas digitales, evidentemente, teniendo muy en cuenta cuáles son los problemas que también la aplicación de este tipo de herramientas puede generar, como puede ser la brecha digital, etcétera, pero también viendo que muchas veces ese tipo de canales son los únicos que pueden permitir acceder o acceso directo a ciertos segmentos de la población, como adolescentes, chavales más jóvenes, etcétera. Bueno, dicho esto, nuestra tesis fundamental respecto a las Smart Cities es, primero, que para nosotros las ciudades inteligentes son aquellas que ponen en el epicentro del proyecto urbano a las personas, eso es lo más inteligente que puede hacer un ayuntamiento. Y, por otra parte, también el pensar que en esta fiebre como de la tecnología, de la redención a través de la tecnología, las ciudades llevan planteando muchos problemas y tenemos unas ciudades heredadas con muchísimos problemas a nivel infraestructural, o sea, no solo de nivel de las infraestructuras de movilidad, sino en general como estructura topológica urbana, que no se solucionan poniendo aparatos, ¿no? O sea, requieren como de intervenciones mucho más profundas, más allá de intervenciones que puedan ser consideradas cosméticas. Un ejemplo muy concreto. Ayer nosotros estamos desarrollando un proyecto en el barrio Virgen de Begoña y, bueno, pues tuvimos la suerte de que vinieron los del telediario de Televisión Española a grabar una pequeña parte para un reportaje que están haciendo sobre ciudades inteligentes. Entonces, la reportera les preguntó, ¿qué os parecería si os instalasen como sensores mediante los cuales al pasar tú, acercarte a una farola, se encendiese y cuando te fueses se apagase? Y respondieron, bueno, lo que nos parecería primero es que para eso primero tendríamos que tener farolas. Es decir, se están planteando situaciones de gastarse miles de millones de euros o millones de euros en meter como supersensores y hay barrios, muchos, 220 polígonos de bloco abierto en Madrid con una situación de absoluta dejadez, de absoluta degradación ambiental, física, social. que se dan ese tipo de situaciones, que es que ni siquiera tienen, o sea, tampoco es que Virgen de Begoña aquí sea, es un barrio medio, pero, o sea, siendo de vulnerabilidad media, no tienen farolas. Entonces, ¿cómo le vas a plantear tú eso? O otra situación también que dijeron, ¿qué os parece lo de los aparcamientos? Que te dicen, es que no tenemos espacio para aparcar, porque son bloques de los años 60 que se proyectaron sin aparcamientos subterráneos y entonces todo el espacio interbloque, o la mayoría del espacio interbloque está ocupado por el coche, etc. O sea, no tiene espacio. Entonces, me parece muy bien que usted me plante esto, pero es que hay problemas mucho más profundos que, además, se resolverían de manera mucho más sencilla y más económica y que no se están acometiendo. Entonces, un poco en esa frase tan castiza de la mona vestida de seda, mona se queda, pues estamos en las ciudades vestidas de tecnología, ciudades degradadas, vestidas de tecnología, ciudades degradadas se quedan. Entonces, creemos que los esfuerzos de las administraciones y en general de la gente que está involucrada en el proyectar la ciudad futura tienen que ir más como a la base de cuáles son los verdaderos problemas de las ciudades y una vez solucionados esos, que muchos se pueden solucionar también implementando tecnología y utilizando de manera adecuada la tecnología, como ya he dicho, nosotros la utilizamos, pues una vez empecemos a solucionar eso, igual luego podemos ir un paso más allá. Pero creo que hay problemas patentes que son más urgentes de solucionar en las ciudades. Juan, que te veo un poco de otra. No, no, no. No, yo simplemente, por lo que estáis comentando, a mí me gustaría, bueno, tanto John como Juan lo habéis comentado en el tema de poner en el centro al ciudadano y a las personas, ¿qué ventajas tendrían directamente para las personas más allá de lo que tú estás comentando, de eso? O sea, ¿qué aportaría a la ciudadanía este tipo de iniciativas o de forma de ver distinta a la ciudad? No sé, cualquiera. Pues por empezar con, digamos, las más evidentes, sin entrar ya al terreno de qué puede hacer la ciudad directamente para mí como individuo, sino las ventajas que puede traer para el colectivo realmente, pero teniendo siempre el colectivo en el centro. Al final, una de las promesas de la ciudad inteligente es una mejor gestión, una gestión más eficiente de los recursos que habrá de redundar en una mayor sostenibilidad y, al final, en una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Este, bueno, esto es siempre la frase bonita que se supone que tiene que pasar y tal, ¿no? Y que luego cada uno te viene y te cuenta cuál es su perspectiva de la ciudad inteligente y no terminas de entender dónde está el ciudadano en algunas de las propuestas que hay, ¿no? Pero yo creo que en esa visión más o menos común que hemos planteado de poner al ciudadano en el centro y tratar de atender realmente a cuáles son necesidades o tratar de entender primero cuáles son sus necesidades antes de empezar a actuar, sí es verdad que el hecho de contar con más información sobre lo que de verdad sucede en la ciudad puede ayudar a la Administración pública. Por poner un ejemplo, ahora que tiene muy poquitos recursos, pueda saber hacia dónde tiene que dirigir sus esfuerzos. Porque pongamos, por ejemplo, un ayuntamiento que quiere peatonalizar una zona y no tiene muy claro si tiene que ser esta zona de aquí o aquella de allí o, no sé, hace un estudio de algún tipo. Yo, la verdad, es que tampoco sé muy bien el tipo de estudio que hace. Esto seguramente vosotros supáis más. Pero entiendo que, bueno, toman una decisión, hacen una obra que suele ser bastante protestada por diversos colectivos. Cuando se termina la obra no se sabe muy bien si aquella obra realmente tiene un beneficio directo para la ciudad o no. La gente, los peatones siempre están más contentos. Yo estoy más contento de tener una zona peatonal, pero luego, digamos que esa no es… Es decir, hay otros ciudadanos que también tienen algo que decir ahí, ¿no? No solo el que va de paseo. Entonces, pues podemos fácilmente, a lo mejor, en lugar de hacer ese tipo de actuación a partir de un estudio que no me queda muy claro qué evidencia lo soporta, sí que se puede ver qué actividad real hay en una zona, mirando datos de tráfico, mirando datos de movimiento de las personas, mirando datos de compra, por ejemplo, y a partir de ahí tratar de determinar, hacer pequeños experimentos de políticas locales para ver si esas políticas, si esas decisiones van a ser efectivas o no. Entonces, en lugar de hacerme una obra de seis meses, puedo cortar una calle durante dos semanas, que es muy barato, pongo una valla al principio y una valla al final, y voy a medir qué pasa en esa calle durante ese tiempo. Y, en función de lo que yo mida, me puede dar ya una información sobre si tengo que tomar una acción o no, porque veo que el tráfico no ha sufrido mucho, veo que ha subido el índice de personas que se mueven por esa zona y veo, además, que el índice de compra, por ejemplo, ha subido ahí y en otras zonas adyacentes, sin afectar negativamente a otras zonas que podía pensarse que a lo mejor le ha afectado, en fin. O a lo mejor no, a lo mejor veo que en esa calle no es interesante, pero me llevo el experimento a otra calle más allá. Y lo pruebo en dos semanas. El hecho de poder contar con una realimentación de lo que tú haces, al final, es lo que hace que nosotros, como personas, aprendamos. Nosotros siempre aprendemos a partir del efecto de lo que hacemos. Es decir, siempre es muy difícil aprender solo sobre la teoría. Entonces, si queremos que esa capacidad de aprendizaje la puedan tener las ciudades, pues, este tipo de planteamientos de uso de información, de uso de evidencia para toma de decisiones son bastante necesarios. No solo para antes de hacer algo, sino una vez que ya lo he hecho voy a ver si de verdad sirvió o no. Entonces, una vez que ya tomé la decisión de ya petonalizar esta calle de aquí, me puedo dedicar a medir qué es lo que sucede en esa calle durante un tiempo y a partir de ahí extraer mis conclusiones. ¿Lo hice bien o no lo hice bien? ¿Cómo puedo mejorar? En ese bucle de aprendizaje hay un beneficio directo para todos los ciudadanos. Y es que el poco recurso público que hay ahora mismo, pues, se utiliza de una manera más eficiente allí donde más hace falta, no donde se piensa que puede hacer falta. Y si a lo mejor atendemos a los datos de consumo eléctrico, vemos que en ese barrio no se consume electricidad porque es que no hay farolas. Bueno, pues, entonces, a lo mejor podemos determinarlo. Lo primero que hay que hacer es poner farolas aquí. Cosas por el estilo. Entonces, a través de esa vía hay siempre un beneficio, vamos, bastante claro. Respecto a lo que preguntabas, Antonio, y un poco a lo que estaba diciendo Marcelo, efectivamente, es que hay como varios niveles de utilidad para los ciudadanos, ¿no? De posible utilidad. Quizás el nivel básico, que es al que siempre se alude y al que siempre se vende, ¿no? Esa es la idea de la eficiencia, o sea, o que se hacen las cosas más rápidas o más baratas o de una forma más eficiente, ¿no? Que es como una utilidad en la que el ciudadano es un agente pasivo, o sea, recibe mayor eficiencia en los... Es interesante, pero creo que es la parte que quizás tiene un componente más genuinamente tecnológico, ¿no? Pero después hay otros niveles, ¿no? Después, o sea, por ejemplo, un segundo nivel es ya cuando... Es no los servicios que le vienen dados al ciudadano, sino la capacidad que tiene el ciudadano de hacer cosas en la ciudad, ¿no? De hacer usos y usos diferentes de la ciudad, ¿no? Conectando con la idea de la autonomía que planteabais antes. Pues, efectivamente, o sea, los datos, la información, me permiten utilizar la ciudad de formas diferentes. Yo siempre pongo un ejemplo de... Para mí es un ejemplo de todo esto y es un ejemplo ya... Es de aquí y ya lleva un montón de años y aparentemente con una tecnología muy básica y es comercial y es el caso de Idealista. Idealista yo considero que es una revolución, o sea, en muchos aspectos, ¿no? Pero en parte es una revolución en cómo el ciudadano, por ejemplo, realiza una actividad dentro de la ciudad, que es buscar una vivienda, que es una de las actividades más complicadas y que más tiempo consume a la gente, ¿no? Pues, realmente, ha cambiado totalmente las reglas de juego, ¿no? Ha invertido, o sea, ha cambiado totalmente cómo nos relacionamos con el espacio público, cómo buscamos ese recurso en este caso, cómo, o sea, digamos, le ha dado la información al ciudadano cuando antes esa información estaba en manos de otros. Entonces, para mí es un ejemplo de eso de que hablaba antes, de colaboración, que colaboración no quiere decir que se llegue a un acuerdo, sino cómo ciertos modelos de negocio, al poner información en manos de los ciudadanos, es un buen modelo de negocio, o sea, es rentable, pero al mismo tiempo generan un cambio, generan esa capacidad de autonomía. Y me gusta mucho siempre porque, en realidad, es como una aplicación tecnológicamente como muy básica, o sea, de hecho, o sea, incluso la web es como, ¿no? Es como cutre, incluso, ¿no? A mí me gusta que sea así, o sea, no es nada espectacular, ni mucho menos. Es un sistema, sí, sí, no, pero quiero decir, y me parece sumamente interesante, y es esa idea de los usos, ¿no? Que los nuevos usos que tienes en la ciudad. Y después, otro último nivel, o un nivel que es muy interesante, es esa idea de la participación, pero yo una participación mucho más proactiva, ¿no? La idea convencional de participación como que yo voto, yo puedo decir si me gusta o no me gusta, sino una participación en la que puedo tomar parte en la gestión. Y ahí lo conecto un poco con lo que estabas diciendo ahora, y es que, claro, la ciudad siempre se ha gestionado con esa idea de la planificación, ¿no? La planificación implica que no hay experimentación. O sea, es algo tan complicado que lo que hago es cocinar un plan en un despacho y después, cuando lo tengo completo, lo pongo en marcha y no lo modifico. O sea, problemas de eso, que no aprendo. O sea, no aprendo de la implementación del plan. Que muchas veces, como ya no puedo aprender, ya no genero datos. O sea, el despliegue del plan no me preocupo de generar datos, con lo cual ya tampoco podría aprender. O sea, el aprendizaje, podemos decir, no me vale para nada porque no puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? En parte, gracias a la tecnología, gracias a todas estas cuestiones, que ahora sí que existe la posibilidad de hacer un enfoque mucho más experimental. O sea, mucho más esta idea que, por otra parte, está muy de moda, y Medialab es un buen ejemplo, es la idea del prototipado. O sea, la idea de que estamos experimentando constantemente, ¿no? Y entonces, esa idea de que tomamos la ciudad como un área experimental en el que podemos hacer intervenciones de las que extraemos información, aprendemos de esa información y, por lo tanto, no tenemos un plan totalmente definido a priori, sino que el plan lo vamos adaptando en función de la información y del conocimiento que vamos generando, ¿no? Ese es como un nivel mucho más sofisticado, mucho más complejo. Por ejemplo, creo que las administraciones públicas en ningún momento se están planteando cosas así en estos momentos, pero yo creo que esa es una de las grandes oportunidades. O sea, yo creo que en ese nivel de experimentación en la ciudad y de una experimentación en colaboración entre ciudadanía y todas las partes, y el otro nivel de la autonomía y de usos diferentes de la ciudad es donde realmente yo creo que hay un gran valor de todas estas cuestiones. Yo, uniendo un poco lo que se ha dicho, igual es redundar un poco en el tema, ¿no? Pero así como a modo de síntesis. Y es un concepto que, bueno, mis conocimientos informáticos no son muy allá, ¿no? Pero siempre a los arquitectos nos gusta como apropiarnos de términos para tratar de explicar las cosas, ¿no? En ese sentido, desde hace un tiempo, en Paisaje Travesal, estamos como planteando cómo los procesos provenientes del software libre también pueden tener una traducción o una interpretación a nivel urbano, ¿no? Y esto también tiene que ver con, ya no solo con la ciudad o con el urbanismo, sino también con la sociedad, ¿no? Creo que el siglo XXI es un siglo nuevo, nuevas herramientas, nuevas maneras de hacer. Y creo que una de las claves de este siglo, que lo han comentado aquí mis compañeros, es el concepto de beta permanente, ¿no? Y creo que es muy interesante que lo empecemos como a practicar, a poner en marcha y a reflexionar sobre ello aplicándolo a la ciudad, ¿no? Y eso tiene que ver principalmente con que en el siglo XXI entendemos que la lógica objetual deviene en lógica procesual, ¿no? Lo importante muchas veces es el proceso, ¿no? De un poco lo que estábamos hablando aquí, lo que acaba de comentar Juan, ¿no? Si planteas un objeto absolutamente cristalizado, absolutamente cerrado y en el cual esto es lo que hay y nada, pues no puedes ir más allá, ¿no? O sea, te podrás quejar por ese objeto, pero, sin embargo, si empezamos a plantear lógicas mucho más abiertas, mucho más de proceso, no deterministas y no absolutamente cerradas, sino que mucho más abiertas, pues seguramente empecemos a generar interacciones mucho más interesantes que luego redunden en una mayor eficacia los procesos urbanos, ¿no? Porque a mí me parece, es una idea que en Paisaje Transversal y en el proyecto este Virgen de Begoña estamos un poco ahora trabajando a nivel de espacio público, ¿no? Es mucho mejor hacer una pequeña intervención que te cueste, es que ¿cuánto puede costar cortar una calle durante dos semanas? Nada, ¿no? Y analizar un poco cuál es la reacción respecto a la gente, las dinámicas, qué datos se obtienen y en base a eso seguir proyectando, ¿no? Y dices, bueno, pues aquí no, pues vamos a probar en otra. Y entonces, bueno, pues vas ya teniendo una visión mucho más adecuada de cuál es la intervención más eficiente, ¿no? Pero al final es de lo que se trata. En ese sentido, yo creo que el tema de los prototipos y del testeo de soluciones es fundamental, ¿no? Esto tiene que ver también con la participación ciudadana más proactiva. Entendemos que la participación ciudadana no puede ser solo como voy a votar o como se plantea, ¿no? En muchos proyectos de espacio. A ver, vota la plaza que más te gusta, ¿no? Y es como, bueno, no sé, ¿no? Entonces, bueno, vos votas, ¿no? Y entonces, como dice Emilio Luque, cada uno tenemos nuestra cajita, ¿no? O sea, no tenemos nuestra cajita de cuando te preguntan sobre cuál es tu espacio público preferido. Ah, pues este, ¿no? O sea, es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con la información, tiene que ver un poco con la concienciación y tiene que ver con la participación. Y en última instancia, y esto es muy importante, es con la generación de esos prototipos o objetos críticos con los cuales tú puedas interactuar. O sea, porque tú puedes generar un proceso participativo desde la base, fantástico, que luego generas una cosa y la pones a interactuar con la gente y si ese objeto, digamos, es finalista y luego, por lo que sea, no tiene los resultados que deseas, pues estamos en el mismo problema. Entonces, es mucho más interesante generar esos prototipos, esos objetos críticos con los cuales los ciudadanos puedan interactuar y ver cuál es la eficacia o la idoneidad de esos prototipos. Y finalmente, en el tema de la beta permanente, hemos hablado del paso de la lógica objetual a la lógica procesual, al tema de generar pequeños prototipos con los que se puedan interactuar para obtener información e ir mejorando el proyecto en sí. Y finalmente tiene que ver con el diseño colaborativo, ¿no? O sea, al final el software libre es un software que empieza una persona, que luego se puede apropiar otra persona, lo mejora, lo va mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, aplicando más a los procesos urbanos y más de participación ciudadana, el hecho de que tú empieces a integrar esa inteligencia colectiva o empieces a establecer canales mediante los que vehicular, en cierto modo, la inteligencia de la cotidianeidad que pueden tener los ciudadanos e integrarla en un proceso urbano, pues también tiene que ver eso, ¿no? O sea, ¿qué mejor persona para decidir en qué barrio quiere vivir o cómo quieren que sean sus barrios que una persona que lleva viviendo ahí no sé cuánto tiempo y se conoce? Pues oye, pues en esta plaza a las cinco de la tarde de los sábados hay mucha gente porque hay una sombra, no sé qué. Entonces, pues ese diseño colaborativo, ese integrar como la inteligencia ciudadana es igual en los proyectos, me parece absolutamente imprescindible. Y lo que estáis comentando, bueno, vosotros si queréis preguntar, le levantaré la mano, ¿eh? Sin problema. A lo que estáis comentando, toda esta información que genera la propia ciudad no debería ser pública, o sea, ¿qué pasa con esos datos? Toda esa información que forma parte de la propia ciudadanía, de a quién pertenece, qué pasa con esa información un poco… Tiene que ser información pública y anónima. No, no me refiero a que la información sea pública y anónima. Me refiero de quién sería la propiedad de esos datos. O sea, quién tiene acceso a esos datos y si esa información tiene que ser pública, digamos, en el sentido de que una vez recopilado debería estar abierto que cualquier persona los consultara o solamente a las propias organizaciones, etcétera. Eso me refiero. Yo creo que tiene que ser común, ¿no? Ni pública, tampoco la tiene que tener el Estado, me parece. O sea, la información, ¿no? Ahí están las brigadas de información de la Policía Nacional que tienen un mogollón de información de todos los que estamos en esta sala. Y yo creo que tiene que ser común, ¿no? O sea, tampoco tiene que tener un propietario, ¿no? Un poco la idea esa de procomún. O sea, no sé, igual, Juan, no sé si se tarda. ¿O no? Bueno, como quieras. Pues, no sé, desde luego la información proveniente del uso de infraestructuras públicas o de los usos y costumbres de las administraciones públicas, etcétera, al final toda esa actividad está de una forma u otra financiada por dinero público, que es dinero que viene de todos los ciudadanos, ¿no? Y, en ese modo, se podría ver como que efectivamente esa información debería estar accesible por parte de la ciudadanía. Y, bueno, no sé, sin revelar a lo mejor temas de seguridad nacional, no lo sé. Es decir, seguro que hay algún detalle que a mí se me escapa. Yo no soy un experto en este tema. Pero yo creo que esa perspectiva es bastante lógica, ¿no? Y, desde luego, hay un montón de iniciativas de abrir los datos en ciudades y en gobiernos y tal, porque también se entiende por parte de esas mismas administraciones públicas que el valor que pueden recibir ellos por abrirlos es mucho mayor que, digamos, el control que pierden por mantenerlos encerrados, ¿no? Y hay, de hecho, ya bastantes ayuntamientos por ahí que tienen su caso de negocio hecho del valor que reciben por todas las aplicaciones que ha hecho la comunidad a partir de esos datos. Porque dicen, si esa aplicación es la hora que tenemos que hacer nosotros, pues nos hubiera costado tanto y es inviable, realmente, ¿no? De nuevo, volviendo a la cuestión de que no tienen ahora mismo recursos. Pero yo creo que ahí la cuestión está más o menos clara, realmente. Ya el hecho de si es propiedad mía como ciudadano, propiedad de la Administración, ahí estoy quizá un poco con lo que estaba contando John ahora. A lo mejor forma parte de un procomún que no es ni tuyo ni mío ni de nadie, no lo sé, pero es un dato al que se tiene acceso. Más que hablar de propiedad, quizá hay que hablar de derechos de acceso a los datos y condiciones en las que se dan ese acceso, ¿no? Eso en cuanto a la esfera pública y en cuanto a la esfera privada es un tema un poquito más complicado, quizá, por el tema de que el dato se genera por mi actividad, pero utilizando un servicio por el que a veces no pago o por el que a veces pago una cantidad, pero que aún así hay otra parte del servicio por la que no estoy pagando. Es decir, sin una infraestructura que ha puesto una entidad privada, ese dato tampoco existiría. No existiría, desde luego, sin mi actividad como ciudadano, pero tampoco existiría sin esa entidad privada, la que fuera. En ese caso, yo creo que, de todas maneras, se tiene que poder llegar a modelos de apertura del dato en cuanto a los derechos de acceso por todo lo que estamos comentando. Yo estoy plenamente convencido de que hay un beneficio muy grande en que esa información esté disponible para terceros, para el ciudadano, para otras empresas, para la Administración Pública. Hay mucho que ganar ahí. Y hay que entender cuáles son los modelos de acceso, sencillamente. ¿Tiene que haber un modelo de negocio determinado? ¿Tiene que ser acceso libre en determinado tipo de casos? Ahí no lo sé. Y entiendo que ahí probablemente se está empezando a generar un debate ahora, porque hay muchos casos de datos abiertos de Administraciones Públicas, pero de empresas no, realmente. De empresas es algo que está empezando ahora. Y, en fin, yo creo que vamos a oír hablar mucho de esto, cada vez más, y según haya compañías que se vayan sumando a esa iniciativa, veremos si son casos de éxito, si son casos disputados o qué, pero al final yo creo que acabará sucediendo, antes o después, pues, precisamente porque habrá alguien que entienda que es un gran beneficio y lo va a conseguir demostrar. Un apunte. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Más allá de quién es la propiedad, si es pública o privada, evidentemente, como he dicho, tiene más que ver con cuál es el acceso, ¿no? Y cuál es el grado de transparencia. No recuerdo exactamente cuál era la... Yo es que tengo muy mala memoria. Pero la anécdota, ¿no? Cuando ocurrió el accidente de Chernobyl, en este tema como de la transparencia, hubo una situación que se les solicitaron datos, ¿no? De qué había pasado ahí y tal. Y, entonces, desde Chernobyl, en un intento de opacidad, pero revestido como de transparencia, les mandaron como todos los datos que tenían de la central nuclear. O sea, podéis imaginar la cantidad de datos y datos y datos y datos que podía haber generado durante todo el funcionamiento de Chernobyl, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se hace el acceso a esa información? O sea, es de repente te sueltan ahí millones de páginas de información que no sabes ni por dónde empezar ni que necesitarías miles de personas para realmente llegar a determinar quién es el culpable, a quién pedir responsabilidades en el caso de Chernobyl, o hace falta como una gestión de esa transparencia también, ¿no? Yo creo que eso es importante. Más allá de la propiedad, creo que es como cuál es el grado de acceso, la facilidad de acceso, el grado de transparencia, evidentemente, y luego tener en cuenta un poco lo que comentaba, ¿no? En Barcelona, por ejemplo, a raíz de todo el tema de Bicing y tal, un ciudadano generó una aplicación que le salió gratis al alentamiento y de repente, o sea, también le sirvió un montón para implementar todo el sistema de bicicletas, ¿no? Entonces, también hay que saber pasar a ese valor, ¿no? O sea, de cómo se potencia también ese valor añadido que esa inteligencia ciudadana puede generar. Con respecto a lo que estabais diciendo, es que todo esto de las Smart Cities, digamos, todo este follón se genera al mismo tiempo que se genera el follón del Open Data, ¿no? Y el ejemplo máximo de la importancia de los datos, no de Open Data, pero la importancia de los datos, es en el caso de las Smart Cities, ¿no? De hecho, yo creo que el máximo ejemplo de los beneficios que le genera una administración pública a liberar datos en términos de aplicaciones, etcétera, se producen en el caso de ciudades. O sea, y son los casos de, por ejemplo, las ciudades norteamericanas, Nueva York, San Francisco, Aldante, etcétera, que con los famosos concursos y todas las aplicaciones cívicas y de todo tipo que están generando distintas comunidades, empresas, etcétera, todo el beneficio en términos de mejoras en la gestión y de mejoras en ahorro, etcétera, etcétera, y de nuevos servicios que ofrece el Ayuntamiento gracias a abrir los datos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo de esa doble. O sea, una cosa son los datos que se generan la administración pública, otra cosa son los datos que generan empresas. Hay un punto intermedio que a veces ahí es donde se hace trampa, yo creo, y sobre todo estamos en un país que es muy dado ese tema a la picaresca, que son empresas que prestan servicios públicos. O sea, en el que, digamos, las condiciones en que prestan el servicio están impuestas desde una administración. Y ahí muchas veces lo que pasa es que la administración no impone una condición, que es que esos datos reviertan en el dominio público. Y eso yo creo que es un elemento importante, porque muchos de los servicios públicos hoy en día en las ciudades no los presta directamente la administración, sino es que los presta una empresa. Por poner un ejemplo, las localizaciones de las flotas de autobuses. Esa es una información sumamente interesante para gestionar mejor el tráfico y todo eso. Esa información es de la empresa propietaria, de la empresa concesionaria, o es una información que debería ser pública. Yo creo que debería ser pública porque debería estar incluido en ese contrato de concesión. Entonces, ese es un caso, es como un punto intermedio, pero me parece sumamente interesante. Y lo que decías, efectivamente, es que los datos sean abiertos implica más que sean accesibles. En Chernobyl aún no, porque no era el momento, pero ahora lo que harían sería ponerlos todos en PDF, que es la mejor forma de que nadie los pueda. O sea, ahí está clarísimo, y eso ya solo en España sigue pasando, que hay gente que no se entera de qué significa que los datos sean abiertos. Todas las condiciones interoperabilidad, estandarización, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que tener unos datos para que realmente sean abiertos. Aquí hay una pregunta, a ver si funciona. Hola, yo en relación con este tema, solo quería aportar que, por ley, los datos de carácter ambiental en este país son abiertos. Tenemos acceso a ellos. La legislación establece que tenemos derecho a los datos de carácter ambiental. O sea, España es asignataria del convenio de Arjus, o como se pronuncie, hay una directiva europea que lo regula, y siempre que desees un dato, yo creo que lo que tienes que hacer es darle la vuelta, decirlo de ambiental en cualquier momento, y que en teoría, bueno, todos sabemos cómo, la complejidad que se puede añadir para no dar un dato, ¿no? Si no se quiere dar, pues se complica tanto que al final no se da. Pero que por ley tienes acceso a él, a toda la información ambiental. Solo un aporte. Como sugerencia a la diferenciación entre público y privado de la origen de los datos, creo que todos estamos más o menos convenciéndonos, unos han llegado antes, otros llegaban más tarde, de que realmente el valor que está generando la sociedad no pertenece a lo privado ni a lo público, no pertenece a las empresas ni pertenece a la administración, sino pertenece a algo inmaterial que llamamos por común o que podemos llamar la autonomía de la población, que es una especie de ente complejo en el cual cualquier persona, sea quien sea, puede participar de una comunidad, puede participar de unos datos, puede participar de unos servicios y su trabajo en red genera mucho más que el celo que puede generar una empresa privada o una empresa pública. Entonces, creo que todos estos datos, tanto públicos como privados, los públicos están demostrando que funcionan y en Estados Unidos que van a otra velocidad en algunas comunidades autónomas también de España, como Cataluña y País Vasco, también se han liberalizado, también hay un open data muy importante con toda la información que tienen. También las empresas privadas se han dado cuenta y yo supongo que estás de acuerdo conmigo en que también es beneficioso para la empresa que los datos que ella misma genera no sean públicos ni privados, sino que estén de acceso libre en la red para que cualquier persona, ya sea una empresa, sea un grupo de amigos o sea, intermedia, trabajando gente dentro de intermedia o lo que sea, puedan generar un montón de información que permite que toda la sociedad funcione de una manera más eficiente y sobre todo funcione desde un punto de vista de autonomía global, en que todos somos un poco más partícipes de construir nuestra comunidad, nos hace un poco más democráticos porque nos permite tomar decisiones respecto de nuestro entorno y no somos ni clientes de nuestro Estado ni de una empresa. Creo que el nivel es ese, nos va a costar llegar pero es sin duda en el que todos ganamos. ¿Una pregunta? Sonia, aquí. Yo solo quería preguntar respecto al concepto de Smart City de momento para un desde fuera el concepto sigue pareciendo un poco un cajón desastre y parece que casi hay polos opuestos que hemos hablado de de la gobernanza de la participación y por otro lado en Smart Cities pues en congresos como el de Barcelona parece que las ponencias en las salas más grandes se las llevan grandes empresas de tecnología que por lo que están apostando es por sistemas de centralización de los datos y yo por lo que vení a tener pues apuestas como la de Portugal del personaje este que viene de Microsoft y que está implantando que está promoviendo también en Londres un sistema operativo para ciudades que parece que es lo contrario de lo que decíamos del código abierto entonces me choca que a veces da la sensación de que hay compañeros de cama muy dispares en el concepto de Smart Cities no sé si es eso yo es que no hablo de Smart Cities en ningún momento he hecho referencia a Smart Cities me parece que aquí en esta línea como de adjetivación de la ciudad es es absurda o sea primero porque es reduccionista y segundo porque se vende muy bien a los efectos de la mercadotecnia que es un poco de lo que se trata entonces la ciudad es ciudad punto el que diga no, ciudad sostenible ciudad verde ciudad inteligente ciudad no sé yo pruebo en el ámbito del urbanismo y para mí la ciudad seguirá siendo la misma siempre otra cosa es que las mejoras pues tengan un rango más tecnológico tengan un rango más social etcétera pero yo desde luego no comparto cama con Cisco ni con Microsoft o sea no me interesa o sea me puede interesar si ellos realmente entran dentro de la concepción de ciudad que podamos tener en paisaje transversal en concreto o personalmente yo pero pero desde luego vamos no si no se dan cuenta esa gente que el valor que se pueda generar desde la red o desde una estructura rizomática es mucho mayor que centralizándolo pues es un problema porque estamos en ese paradigma estamos en ese cambio de paradigma estamos en ese cambio de época estamos en el cambio de que vamos a pasar de la competición a la colaboración y el que llegue más tarde como dice Iñaki pues se habrá perdido mucho trayecto entonces en nuestra en nuestra en nuestra labor está también ser capaces de demostrar que eso es mejor que eso es mejor más eficiente o sea no solo es necesario sino posible sino que además es mejor y y bueno pues ahí hay que demostrar yo creo que los temas que se están barajando por ejemplo o sea BUEA quien te diría que tuviesen unos planteamientos así y al final están trabajando no quiero decir no pasa nada lo está diciendo él no lo estoy diciendo yo entonces también pues supongo que hay gente que se está dando cuenta ¿no? que al final cómo se puede generar valor a través de esos datos en sí los datos no sirven para nada o sea en sí si no eres capaz de pasar de los datos a proyectos a propuestas en sí no valen nada lo importante es qué haces con los datos entonces yo creo que se pueden hacer muchas más cosas en ese cerebro coaumena que puede suponer la red o esa manera de actuar que empezamos a comprender hoy en día en la sociedad que una empresa que por muy poderosa hay muchos medios que tenga al final es algo mucho más cerrado y determinado sí digo lo que ha dicho iba a decir más o menos lo mismo pero bueno solo por añadir que realmente Smart Cities como tal ese término es un término de marketing y ya que se utiliza para etiquetar muchas cosas y que cada cual le va a dar la perspectiva que a esa empresa en concreto le pueda interesar por su negocio entonces Cisco te habla de una Smart Cities donde hay fibra óptica por todas partes que es bueno que haya acceso a banda ancha porque eso al fin y al cabo es una capacidad que da en fin oportunidades nuevas a todo el mundo tanto a empresas como a ciudadanos pero de luego no puede ser que solo digas que una Smart Cities es la que tiene fibra óptica por todas partes y ya está igual que no puedes decir que es solo la sensorización de las ciudades la que hace que sea inteligente porque como dice John una vez que tengo sensores por todas partes y muchos datos ¿qué hago con eso? son datos de los datos tengo que pasar a generar información de la información tengo que pasar a generar conocimiento y tengo que pasar a generar algo actuable si no puedo actuar sobre eso realmente me sirve de poco pero es cierto que ahora mismo sí que tenemos esa perspectiva que estabas tú mencionando antes que cada cual lo usa para lo que quiere unos proponen una ciudad inteligente donde lo inteligente son los ciudadanos y cómo colaboran y cómo participan y tal y otros dicen que es pues esa visión al final siempre existe esa tensión entre una visión de arriba abajo y una visión de abajo arriba y bueno eso va a existir en todo siempre y es cuestión de terminología al fin y al cabo en nuestro caso yo sí he dicho Smart Cities lo siento pero por esa misma razón de para no tener que utilizar una perifrasis así de larga para refirme a lo que digo pues digo Smart Cities y mi concepto va por ahí y a partir de ella lo etiqueto de esa manera y sigo pero vamos que estoy de acuerdo con lo que ha dicho yo creo que este tema de las Smart Cities quiero decir que que es un concepto de marketing pero también alude a un fenómeno a un proceso algo que está sucediendo y bueno yo creo que es como una nueva edición de algo de un debate que también está en marcha que es el impacto que tiene la tecnología sobre la forma de gobernar y es el debate sin querer hacer la analogía pero es el debate si internet por ejemplo favorece favorece digamos la democracia o favorece por ejemplo a las dictaduras y tenemos ejemplos de como internet ha favorecido procesos democráticos de obras conocidas y ejemplos de como internet está permitiendo a ciertas dictaduras ser mucho más represivas y controlar mucho más y es el mismo internet o es la misma tecnología usada de forma diferente cuando lo llevamos decía que la analogía hay que tenerla con cuidado no quiero decir que o sea no es decir que los que proponen ciertos modelos de smart city sean equivalentes a las dictaduras pero es un poco el mismo debate es el gobierno centralizado el control de unos pocos respecto a un gobierno mucho más distribuido al que la comunidad la ciudadanía tiene más importancia pues dentro de ese paradigma o de ese concepto del smart city se pueden esconder o sea se pueden acoger cosas como tú dices radicalmente radicalmente diferentes y yo creo que vamos a ver modelos muy distintos vamos a ver modelos de ciudades ultra centralizadas o sea en el que hay un despliegue tecnológico digamos de una de una corporación y unos datos que están centralizados y los maneja pues un gobierno o lo que sea ¿no? y vamos a ver ejemplos como ya estamos viendo también ejemplos mucho más distribuidos ¿no? en los que hay pases de datos abiertos se genera esa forma de conocimiento colectivo etcétera o sea que eso yo creo que va que va a pasar veremos cuál es la eficacia y la eficiencia que tenemos en los dos en los dos modelos solo un apunte también decir que frente al término smart cities empiezan a surgir otros términos ¿no? está la intelligent cities ¿no? y o la de cities ¿no? entonces que al final lo terminológico me parece que redundar en adjetivaciones de lo que es la smart city o la ciudad pues hablemos de ciudad de cómo mejorar la ciudad y punto Sí eso lo quería comentar a partir de una cosa que ha comentado Juan ahora incluso aunque tengas una ciudad en la que toda la infraestructura de comunicaciones está desplegada de forma centralizada eso no significa que el uso de esa infraestructura tenga que ser también central es decir la infraestructura puede estar centralizada el uso puede ser distribuido puedes tener infraestructura distribuida que al final por una ley que te sacas de la manga está muy controlada por el Estado es decir los modelos se van a estar solapando continuamente y que haya pues eso un despliegue de fibra por toda la ciudad intrínsecamente no es ni bueno ni malo es el uso que tú hagas de eso ¿no? y yendo un poquito a algo que habíamos comentado antes sobre si la información se si la si la guarda digamos el oficialismo y no la comparte o comparte solo lo que le interesa pues un caso de estos muy conocidos volviendo al ejemplo de los desastres nucleares en Fukushima daban unas medidas de radiación oficiales las que fueran pero la gente desplegó sus propios sensores que daban que para empezar eran muchos más y daban unos datos mucho más fidedignos y ya se demostró que era otro tipo de cosa a la visión que se estaba dando entonces incluso aunque haya un poder central si quieres llamarlo así que se intente apropiar del uso de los datos siempre de forma colectiva también puede haber una iniciativa que haga una recopilación de datos paralela y que te dé otra visión entonces ni que haya una visión arriba abajo significa que vaya a tener que ser siempre así ni en fin yo lo veo todo como al final es un mar de posibilidades donde el punto de partida no tiene por qué determinar cuál es el fin al que llegas de hecho no hay un fin hay un camino y ya está y el camino se va trazando por parte de todos los actores en el juego solo comentar al hilo de la intervención de antes en el último evento que tuvimos en Medialad de Internet de las Cosas vino Bruno que trabajaba en redes de sensores y entonces el problema como les comento por ejemplo que la red de carreteres tiene muchísimos datos disponibles ambientales que se han pedido muchas veces y no están integrados en ningún sitio y creo que muchas veces el problema no es capturar los datos sino saber qué datos existen y cómo acceder a ellos también es un problema de las interfaces o sea ahora mismo si quisiera hacer una idea clara de qué datos está recogiendo la ciudad de Madrid en un listado y quisiera acceder a todos esos datos yo creo que no existen esos repositorios no existe esa posibilidad de hacer unos web services que menumeren todo lo que se puede saber sobre la ciudad ahí hay visiones también para trabajar con la ciudad con una especie de API y ofrecer como una estandarización en cuanto a los servicios que una ciudad debería ofrecer o podría ofrecer lo cual facilitaría la utilización y yo creo que nos tendremos que mover hacia ahí hacia estandarizar la forma es decir que mi aplicación inteligente por llamarla de alguna forma que se conecte a la ciudad de Madrid para obtener datos del ambiente me vaya a Londres y mágicamente pues siga funcionando si el API de acceso a la misma pues sí si no creo que es muy difícil porque a la hora de la verdad solo saber que a lo mejor ese sensor lo lleva no sé yo veo un sensor en el techo no sé quién recoge esos datos muchas veces es muy complicado y creo que la ley de transparencia que muchas veces ha aparecido enredadas y demás de la acceso a los datos la ley de transparencia que hay ahora tampoco lo facilita porque siempre puede acabar en un silencio administrativo en el que no se resuelva el objeto de la petición con lo cual la herramienta digamos va un poco por detrás de las necesidades reales que se pueden dar si yo pido un dato y no hay nada que me garantice que ese dato se va a publicitar pues cuál es el sentido y luego yo tenía una pregunta ya más a nivel práctico que no lo sé porque sí que sé por ejemplo que se han mezclado datos del viario de Madrid con los datos por ejemplo de las TPV para generar visualizaciones dentro de la parte de centro de innovación y nunca me había preguntado hasta ahora si esos datos están disponibles como datos como aplicación como visualización no lo sé pues tengo la duda pues ya que hace una pregunta que viene directamente hacia mí creo aunque no lo has dicho pero entiendo que bueno si queréis responder vosotros no todavía no es decir ahora mismo el trabajo que estamos haciendo es tratar de entender qué valor hay en esos datos porque todos pensamos que tiene un valor muy interesante para prácticamente cualquier actor en la ciudad pero antes de digamos decir pues creamos una plataforma abrimos una API y venga ¿qué pasa? hemos hecho algún experimento y hemos estado viendo otras experiencias y a lo mejor esa no es la mejor vía lo tenemos que ver porque en algunos casos se ha dado que abres una serie de datos hay mucho interés inicial se hace mucho con eso después decae un poco el interés y se queda ahí entonces lo que estamos tratando de ver es qué aplicaciones iniciales por así decirlo podemos sugerir nosotros que se puede dar sobre eso y en cuanto a esto pues tenemos una serie de experimentos ahora mismo los primeros fueron estos mapas que serán seguramente a los que te refieres de no sé transacción media por calle y cosas por el estilo esos mapas por ejemplo no dejan de ser un mero experimento no sé muy exploratorio inicial que lo único que te dan es un cierto nivel de información pero no te dan todavía lo mejor conocimiento y desde luego no son muy actuables entonces creemos que hay que avanzar un poco más en esa exploración para entender el valor que tienen los datos qué relación tienen con otros datos y hay un aspecto fundamental y es que nosotros trabajamos como dije antes con datos anonimizados agrupados y tal pero hay ciertos casos en los que de repente abrimos un API claro los datos públicos de uso de autobuses de dónde están los autobuses en cada momento y tal primero son públicos información que es perfectamente accesible y es imposible que identifique a nadie con eso puede identificar a un autobús pero no a una persona en nuestro caso podrías si lo hacemos en fin de forma descuidada por así decirlo entonces hay que tener un periodo de estudio y llegar ya al modelo que sabemos que no va a generar problemas para nadie porque sería un problema desde luego para nosotros sería un problema pero si es a mí el que me identifica a mí tampoco me va a gustar eso entonces en fin estamos trabajando en esa línea pero bueno en algún momento podríamos decir que también entronca un poco con lo que hemos hablado antes del acceso a los datos pues estamos estudiando precisamente qué tipo de acceso tiene que tener y en qué condiciones y si es acceso al dato puro o es acceso a un dato trabajado también en línea de lo que estabais comentando antes de si damos acceso a la gran masa de datos pues a lo mejor tampoco sirve para mucho o no se entiende y va a comentar algo respecto a lo que has dicho antes así solo un único comentario en cuanto a pero creo que he perdido un poco el hilo entonces no sé si lo voy a enganchar bien con lo que hoy has dicho quería decir sobre el papel que pueden tener los organismos públicos en esto que tú decías que no hay un catálogo no hay no sé qué datos hay no sé a lo mejor hay una parte de datos aquí que no está conectada con esta otra base de datos yo creo que ahora mismo estamos en un momento parecido al que había en las redes antes de internet empezaron a establecerse una serie de redes locales había unos grupos de investigación que en su universidad o en su casa o donde quiera que fuera tenían esto conectado pero usaban este protocolo los de allí enfrente usaban otro protocolo hasta que llegó internet estandarizó una forma de conectarse y aquello creció de forma exponencial y en este caso de esa esa componente de las ciudades inteligentes disculpadme que es el término yo creo que estamos en el mismo caso ahora mismo estamos en la misma posición nos falta que haya una especie de estándar que sea capaz de comunicar todo eso una capa de acceso común un lenguaje que sea el mismo para todos ¿no? que no sea unos en PDF otros te dan una hoja en Excel otros te dan un acceso de API otros te dan un fichero en Json no lo sé entonces todo eso tiene que ir haciéndose entonces el papel que puede tener la administración pública quizá pueda ser el de ellos son los que están en la posición para poder desplegar una infraestructura de acceso común cosa que cada grupo de forma separada lo puede intentar pero a lo mejor es un poco complicado poner de acuerdo a tanta gente mientras que si hay un organismo que cuente con la opinión de todos los grupos de trabajo pueda salir adelante que es como funciona internet al fin y al cabo también enlazando enlazando un poco con lo que decía Juan yo creo que también es el momento de que desde la administración se plantee y se exigen este tipo de formas de trabajar o sea este tipo de modelos ¿no? en lugar de buscar se hablaba antes del caso de Cisco no sé cuál que marca si se pone ese estándar que ese estándar sea un estándar abierto porque es la forma de luego poder cambiar de proveedor digamos o sea decir evitar que ya ha pasado con el tema de las redes me compro las pasaba con el tema de las redes me compro mis tarjetas solo soporto en un protocolo y cuando quiero comprar las tarjetas se las tengo que volver a comprar al mismo proveedor si por desconocimiento o por dejadez o por la razón que sea se vuelve a ese modelo de mi solución de Smart City es de color azul pero no va a interoperar con la idea que es de color rojo y no va a poder interoperar porque está diseñado desde un principio para favorecer un bloqueo tecnológico ahí es donde creo que sí que se debe exigir desde la administración y es el poder como en este caso como comparador de la solución y supongo que el modelo de desarrollo es precisamente que habla de internet es el desarrollo de estándares que son abiertos que son conocidos que son digamos que no son simplemente las agencias interesadas sino pues como los grupos de trabajo a lo mejor del IETF o del W3C se propone un grupo de trabajo se analiza la virtud técnica de la solución y se coge digamos en base a eso por más largo totalmente de acuerdo lo único es que como dije antes yo creo que estamos en los pasos previos entonces no existe ni el V13 ni el IETF de las ciudades pero antes o después muy probablemente acabe surgiendo habrá iniciativas aisladas unas crecerán más otras menos las que más crezcan a lo mejor son las que son el germen de esos primeros grupos estandarizadores pero vamos yo estoy completamente de acuerdo en que eso si no es así no va a salir adelante pero como va a salir adelante pues va a ser así de alguna forma u otra es decir y tenemos precedentes evolutivos tanto de sistemas como de sistemas biológicos que van por ahí yo quería preguntar si bueno veo dos líneas perfectamente separadas una es la de usar los datos del usuario para generar negocio como siempre se ha hecho se ve un hueco una necesidad y se hace y por otro lado veo poner al usuario en el centro usuario aquí es igual a ciudadano para para mejorar su calidad de vida entonces veo dos líneas que casi no se ven y del amor al odio ya sabemos todos que hay un paso entonces si veis vosotros dos o vosotros cuatro algún punto medio que se generen realmente servicios para el ciudadano pero que mejoren su calidad de vida porque para mí personalmente lo de el experimento este que se hizo en semana santa este año con la semana santa pasada para generar patrones de consumo y así ver la hora en la que se consumía más con los datos de los cajeros no me parece un dato que mejore la calidad de ciudadano entonces el subirse al carro con el nombre de smart cities y llamarlo así para generar nuevos servicios no me parece co-crear con el ciudadano es preguntarle al ciudadano ¿quieres este servicio? ¿te gusta ese servicio? si lo quieres te lo doy no usarlo me parece un poco abuso más que uso entonces bueno a ver si veis un punto medio entre esos dos extremos yo veo un punto medio muy claro primero y eso se basa como en el dejar de pensar como en ciudadano como usuario y no sé si prosumidor o cuál es la palabra también el concebir al ciudadano como parte de ese valor añadido que se puede generar en este sentido desde el centro de innovación por lo que hemos sabido un poco de ese experimento es una visión muy parcial son datos económicos comerciales a los que ellos tienen acceso pero eso es un dato un dato parcial de la ciudad que creo que es interesante tenerlo en cuenta pero es que luego hay un montón de datos también que tienen que ser tenidos en cuenta o sea a nivel más social a nivel más urbanístico o ambiental entonces son como comentaba él tenemos que tender a generar como esas estrategias más transversales es decir oye no solo la ciudad se rige desde luego a mí no me interesa personalmente y en paisaje transversal tampoco nos interesa la visión absolutamente comercial de la ciudad si entendemos que es importante porque bueno el turismo está ahí el consumismo también está ahí etcétera son dinámicas sociales que existen pero eso es una visión muy sesgada no podemos generar proyectos urbanos solo basándonos en datos comerciales económicos tenemos que basarnos también en datos como sociales ambientales etcétera y entonces en ese punto si bien por ejemplo en el caso del BVUA pues ellos tienen acceso esos datos se pueden ver complementados con otros y en esa interacción de varios datos y de varias capas de información podemos empezar a generar como proyectos que realmente beneficien al ciudadano en este sentido nosotros ahora en paisaje transversal estamos como un proyecto a ver tal de reactivación económica de tejidos ¿no? ¿y cómo se genera? pues evidentemente los datos económicos y comerciales son importantes pero no es el único que nos interesa o sea lo que nos interesa es cómo eso repercute socialmente cuáles son las dinámicas sociales que van adheridas a ciertos patrones de consumo cómo se pueden hacer mejores y en general cómo a través de muchos datos y la unión de muchos datos se pueden hacer ciudades mejores y se puede digamos prestar al ciudadano no es prestar es que tampoco porque el propio ciudadano también dentro tal y como lo entendemos nosotros es parte de ese proyecto entonces yo creo que está en esa interacción y en general esas visiones mucho más holísticas o mucho más transversales de la ciudad o sea yo sí creo que no son divergentes ¿no? Como me he vuelto a sentir aludido sobre el vídeo va a empezar que en fin que dices que es un abuso lo siento lo siento si te parece un abuso ese vídeo no es Smart Cities claro que no es un vehículo comunicativo que cuenta una perspectiva de un país vista desde la óstica únicamente del consumo que como dice John es totalmente incompleta ¿no? pero te dice algo sobre el comportamiento en ese país ¿no? y te permite ver una serie de cosas desde luego a ese nivel pues bueno es muy bonito decir ah mira España se ilumina parece un árbol de Navidad todas las lucecitas digamos que el valor ahí está en piensa que ese análisis a lo mejor se puede hacer más zoom en el tiempo en el espacio cambias las escalas cambias no sé las geografías y ahí sí se pueden desarrollar servicios que ya no son sólo una cosa estéticamente agradable con una música discutible pero pero que te dan un valor o a ti como ciudadano porque se pueden hacer servicios que tú puedes usar en el día a día utilizando esa información combinada con otras fuentes o le pueden dar un valor a un comercio o le pueden dar un valor a un ayuntamiento en fin a cualquiera de todos los actores que hay en la ciudad ¿no? desde luego que sí que se puede llegar ahí de hecho nosotros estamos trabajando en esa línea lo que pasa es que es mucho más fácil generar un vídeo de algo bonito pintando eso por ejemplo que hemos pintado que no que no decir hemos hecho ya esta aplicación y ya la tenemos aquí corriendo ¿no? porque bueno eso lleva a un trabajo que también es un poco lo que estaba comentando antes tenemos que ir digamos con cierto cuidado porque en fin entendemos que esto al final pues tiene una serie de sensibilidades que puede herir a lo mejor en un momento dado y hay mucha confidencialidad que guardar y hay en fin muchos aspectos ¿no? no es solo los abro y ya está así de rápido pero sí estoy completamente de acuerdo que hay puntos intermedios y de hecho hay toda una gama de grises desde el blanco hasta el negro y hay muchos puntos en los que hacer actuaciones desde aplicaciones muy a partir de datos crudos muy orientadas hacia un único ciudadano muy basado en mis datos para mi beneficio a cosas más intermedias a cosas muy basadas en la gran agregación no sé hay mucho que hacer y estamos trabajando en ello vamos que no es solo ese vídeo ahora sí tengo una duda que me acabo de acordar en este momento algo que ha hablado Juan antes que me parece muy importante hablamos de de toda esta posibilidad de la Open Data y de las posibilidades que puede generar cuando se apren a toda la ciudadanía y toda la ciudadanía puede con ella trabajar y generar nuevas herramientas y aplicaciones que hagan más eficiente todo pero es cierto que en este momento y hasta dentro de hasta dentro de un tiempo en el que manejemos las bases de datos y la generación de aplicaciones como manejamos internet ahora solo una parte muy pequeña de la población puede realmente manejar todos esos datos dentro de esa ciudadanía que creemos que se mueve dentro de esos datos solo una parte pequeña de la población unos cuantos técnicos pueden manejar esos datos y es una especie de pequeña pequeño grupo de poder dentro de esa ciudadanía anónima entonces hay una cosa un poco compleja que nosotros mismos decimos esto debe ser para todo el mundo pero en el fondo ¿qué porcentaje de la población española es capaz de trabajar con esas aplicaciones? yo si tengo un smartphone puedo aprovechar como sujeto pasivo o como sujeto autónomo en el punto 2 esa información pero no puedo desarrollarla y apenas puedo manejar esos datos a priori me toca es verdad que efectivamente la complejidad se incrementa y por lo tanto digamos la posibilidad de utilizar esa información se reduce en un universo más pequeño pero eso lo que nos tiene que poner alerta es primero que hay una competencia educativa fundamental que tiene que ver con el análisis de datos y que es algo que a lo mejor hace años sonaba como muy friki o muy extraño pero es que es así o sabes analizar datos y sabes estadística o estás perdido en este mundo y después también es cierto que hay toda una serie de herramientas de desarrollos de herramientas de todo tipo que están facilitándole la vida a la gente o sea que ya analizar datos hoy en día no es lo mismo que hace unos años bueno y un buen ejemplo es lo que está pasando los periodistas hasta los periodistas ahora analizan datos quiero decir no no es una ironía pero es verdad era un colectivo que no era muy dado a coger una hoja de cálculo y empezar a hacer análisis más allá de una visualización incluso ni visualización normalmente eso lo hacía otro y ahora te puedes encontrar con que hay un grupo de periodismo de datos aquí en Mediala Prado que tiene como 200 personas que mañana aquí venimos por si queréis venir que mañana se reúnen por la tarde por cierto y están haciendo cosas increíbles o sea y de una sofisticación o sea que de hecho bueno yo en una de las reuniones que asistí planteaba un poco el debate de que hay una convergencia ante el periodismo de datos y la ciencia o sea porque en realidad están haciendo lo mismo y cada vez lo hacen con bases de datos más parecidas o sea que quiero decir que eso también reduce la brecha pero yo creo que el elemento el elemento educativo es fundamental Sí bueno yo estoy muy de acuerdo con Iñaki o sea cierto pero cuántas personas 200 ¿no? somos unos cuantos millones más en España entonces hay un peligro y eso es cierto o sea y tampoco creo que haya como una solución ¿no? pero la creciente aristocracia digital o como es ese término está ahí y también hay que ser conscientes lo que no sé si esa aristocracia que es un como término terrible también tiene como detrás una serie de ideas que no tienen que ver con yo me lo quedo yo tengo el poder y para mí como yo tengo el poder ejerzo poder sobre los que los que no tienen como esa técnica o esos conocimientos sino que creo que tienen más que ver con la capacidad de bueno yo soy una entrada de esa información la tengo capacidad de gestionar y también tengo como intención de generar cierta pedagogía a ese respecto ¿no? o cierta educación o sea ahí está yo creo que el punto ¿no? que a pesar de que evidentemente seamos conscientes de que no toda la gente tiene las capacidades o la educación o el nivel que sea para acceder manejar o establecer como estos niveles de de gestión de datos o lo que sea la gente igual que sí que tiene la capacidad tiene como otra perspectiva diferente ¿no? mucho más solidaria mucho más horizontal mucho más decir yo no soy el o sea yo tengo conocimientos pero tampoco soy el experto ni tampoco voy a utilizar estos conocimientos para en cierto modo empoderarme y y hacer el mal ¿no? creo yo si yo saliendo del momento del contexto de los datos es cierto que aunque los hagamos disponibles no todo el mundo va a tener realmente acceso a ellos y sobre todo poca gente va a saber qué hacer con ellos ¿no? pero lo mismo pasa con tantas otras disciplinas del conocimiento entonces para mí resultaría extremadamente útil conocer derecho a fondo porque podría igual hacer cosas en mi vida que ahora mismo no hago porque no sé si puedo o no puedo y o sabría mucho mejor las consecuencias o si se medicina perfectamente pues y todo ese conocimiento que está ahí y yo ahora mismo puedo acceder a él ¿no? y de hecho precisamente gracias a internet aunque no todo el mundo tenga acceso a internet pero bueno sí que se está liberalizando de cierta manera o haciendo mucho más accesible el poder tener todo ese conocimiento ¿no? entonces al final sucederá como con toda esa otra disciplina y es un poco lo que ha dicho Juan hay una profesión nueva que es el como los anglosajones lo llaman el data scientist y esto es muy requerido entonces en fin el que quiera que se ponga a estudiarlo ya porque es que va a trabajar seguro porque es algo que es terriblemente útil y que poca gente conoce y eso es cierto y entonces un comentario nada más otro es que por mucho que tú dotes de infraestructura datos llámalo X a una sociedad el factor que hace que esa sociedad vaya hacia adelante o que prospere o que se recupere a partir de una caída no es esa infraestructura es más bien el nivel de preparación de la sociedad ¿no? y eso tiene que ver con la educación que es que yo creo que está en la base al final de todo ¿no? entonces ¿los datos nos pueden servir para educar mejor? yo creo que sí pero es exactamente igual que en todo lo demás es decir hay que hacer una labor bastante potente de hacer que la gente pueda usarlo y si no no vamos a ningún lado realmente con eso de hecho un ejemplo que leí hace poco era que en la segunda mitad del siglo XX más o menos en Estados Unidos el gobierno se empeñó en hacer que las ciudades construyeran infraestructuras para mejorarse para levantarse de todos los problemas que habían tenido y tal y las ciudades que se dedicaron a hacer solo infraestructuras carreteras monorraíles y tal no han salido adelante en Detroit hay un monorraíl fantástico que va por una ciudad fantasma prácticamente ¿no? y las ciudades que tenían mejor preparación mejor educación son las que ahora mismo están por delante entonces tener datos es una ventaja seguro pero si no sabes qué hacer con ellos que es lo que decías tú pero te quiero decir que es pasa con todo al fin y al cabo hablando de esto de la educación y de de esa capacidad que tengamos como de educar o sea de tener una sociedad educada ¿no? es curioso también habría que decir educación sí pública y de calidad ¿no? para que todos tengamos como el mismo nivel de conocimiento y todos podamos acceder no solo los que puedan permitirse una educación paréntesis aparte ahí en este punto también un poco volviendo a lo que he dicho antes del buenismo que puede plantearse en esta aristocracia digital como lo queramos llamar igual estaría también interesante ver el documental este de piratas de Silicon Valley creo que cuenta como la historia de Bill Gates de Mac como es Steve Jobs ese era para tocar las narices no de Steve Jobs y tal de como cuando ellos empiezan a aparte de que se roban todo y tal y cogen de aquí y es más interesante lo interesante de ese documental es como cuenta que en un momento en el que la tecnología informática parece estar destinada a temas muy militares muy opacos muy exclusivos esta gente dentro de como una esfera así como medio hippie y tal como de comunal y tal coge y hace accesible esa tecnología que en un principio estaba destinada para temas militares muy exclusivos y muy opacos y la empieza a plantear como estrategias para esa para dotarlo y luego o sea y que igual podría ser también sananología y luego mirar en que acabó Bill Gates y en que acabó Steve Jobs entonces bueno pues de hecho Google bueno CJ Bill y los que la gente que fundó Google empezaron con la ola esta que estaba en contra de que Microsoft y Apple habían tomado la tecnología y la habían convertido en un bien empresarial entonces Google nace con la por eso su actitud de relativo open data con todo lo que hacen etcétera y facilitar que todo se pueda hacer también Google nació con esa actitud del procomún en cierto modo no sé si llamarlo así de hacer que todo el mundo tenga accesible eso lo que ocurre es que se ha convertido en un monstruo tan grande y mueve tan cantidad de dinero que también ahora es el nuevo enemigo y ahora salimos todos los demás en defensa del procomún entonces bueno esa especie de nueva ola ¿Tienes más preguntas? Sí Bueno yo un poco respecto a todo esto de los datos que si se deben abrir si no se deben abrir que haya una aristocracia para que solo pueda tener acceso a esos datos yo creo que la clave de una Smart City que revierta al ciudadano viene un poco porque el ciudadano tenga acceso a los datos o sea no se puede caer a lo mejor a decir no es que no están preparados para tratar los datos o porque luego la experiencia muestra que sorprende muchísimo tú abres algo dejas que la gente juegue que la gente experimente y es de ahí de donde sale luego el valor que aprovecha pues tanto el procomún el ciudadano como empresas luego privadas o sea si decimos no solo 200 personas tienen capacidad para tratar bases de datos es como decir hace 15 años no como vamos a dejar que la gente haga aplicaciones para teléfonos y solo unos cuantos tienen esos conocimientos o sea al final abrir las cosas dejar que la gente experimente juegue es lo que realmente le puede dar valor para todos porque los se empezaba hablando de que está la parte privada la parte pública la parte procomún van a existir siempre van a estar enfrentadas y van a necesitarse unas a otras yo es lo que creo y un poco la base de eso es que la gente pueda hacer cosas tenga acceso a las cosas y hombre está claro que hay datos como decía datos de compra pueden ser datos delicados desde el punto de vista legal como decía desde el punto de vista pero pero que la gente pueda experimentar con esos datos y acceder sin decir no, no saben tratarlo que si partimos de eso es que no se va yo creo que no se va a llegar a ningún lado al final los datos los van a tener los ayuntamientos las empresas que los generen ellos van a pensar la empresa va a decir bueno pues yo hago mi aplicación como yo creo que funciona cuando a lo mejor esos mismos datos abiertos y van a haber mil aplicaciones que mil personas distintas iban a encontrar utilidades particulares yo quería comentar una cosa vamos a ver porque yo creo que en estos momentos o sea se habla de la brecha etcétera etcétera y a ver hagamos bien la comparación yo creo que en estos momentos hay mucha más gente haciendo cosas o sea siendo proactivos con la información con datos que hace años o sea lo que pasa que ahora es más aparente la importancia de los datos los datos siempre han sido importantes lo que pasa que antes nadie se planteaba nadie se planteaba la importancia de los datos porque los datos estaban cerrados y los manejaban algunos y yo ya no o sea no podía tener acceso con lo cual ni sabías que existían con lo cual lo de menos es si sabía manejarlos o no igual que hace años nadie se preocupaba de nadie se preocupaba de generar contenidos ¿no? de generar información porque eso era algo que estaba digamos restringido a los medios de comunicación al sistema editorial a la academia etcétera y si yo no era ninguna de esos elementos entonces después llega un momento en que empezamos a hablar de la brecha y de que bueno solo una parte de la población puede generar contenidos o solo una parte de la población puede analizar datos y eso es verdad y eso es un reto pero ojo esa parte de la población es muchísimo más importante de lo que es muchísimo mayor de la que era antes que era prácticamente inexistente fuera de lo que sí eran unas aristocracias en ese momento que como decía en la información o en el conocimiento en la academia los medios de comunicación y el sistema editorial a lo mejor ¿no? era básicamente eso y estaba restringido acotado esos elementos con lo cual yo creo que en estos momentos estamos en una situación desde mi punto de vista mucho más positiva lo que pasa es que ahora es mucho más patente esa oportunidad y por lo tanto esa necesidad Yo bueno es que no sé si ya se ha entendido como que yo estaba defendiendo eso o sea estaba totalmente de acuerdo con lo que tú planteas simplemente que creo que tenemos que ser conscientes de precisamente no generar esa aristocracia digital y estoy muy de acuerdo con Juan que esto también es parte de un proceso ¿no? o sea bueno seamos conscientes de que hay esa brecha de que hay esa posibilidad de de solo empoderar nunca mejor dicho a un grupo muy reducido y bueno peleemos contra eso ¿no? y establezcamos los canales adecuados para que cualquier ciudadano pueda pueda utilizar esos datos generar aplicaciones ¿no? o sea yo también también en esa idea del espacio híbrido que yo creo que caracteriza al siglo XXI deberíamos empezar a pensar estrategias se está ocurriendo ahora ¿no? o sea estrategias que igual un señor mayor pues evidentemente no te va a poner aquí o sí pero bueno creo que una persona mayor de 70 años pues igual no se pone como a programar una aplicación que ojalá lo hiciese pero igual si tiene como ideas o conceptos ahí latentes que le pones como un facilitador técnico por así decirlo al lado y es capaz de idearte como yo que sé una aplicación revolucionaria ¿no? entonces yo ya con esa idea de bueno no solo podamos movernos con los datos o con las aplicaciones a nivel digital y a nivel informático tecnológico sino que también tratamos de generar algunos canales que permitan que gente que no tenga habilidades tecnológicas pueda aportar ideas a este tipo de procesos oye pues igual hay tema de estudio ¿no? Sí muy brevemente por si se me entendió mal antes yo no digo que la gente no sepa manejar por ejemplo los datos que tenemos nosotros no solo digo que bueno desde luego los datos cuando quiera que estén disponibles estoy completamente de acuerdo en que lo mejor es que estén ahí porque va a salir mucho más valor de lo que se le puede ocurrir a una gran masa de gente de lo que en nuestro caso se nos puede ocurrir a nosotros o sea es que esto es evidente y todos los experimentos que estamos haciendo los estamos haciendo con otras empresas con otras instituciones con gente que viene y nos comenta algo y ya pues vamos a probarlo en fin es en ese plan ¿de acuerdo? y solo por matizarlo por si se me había entendido mal antes en fin que estoy de acuerdo también con lo que estabas tú diciendo ahora que las ideas pueden venir de cualquiera porque al final las necesidades las tiene la gente real y y no solo el que desarrolla la aplicación o tiene el conocimiento de cómo hacerlo pero bueno esto ya es otro tema de estudio que mejor me callo hay varias preguntas pero vamos a dejar una por favor y breve porque nos tenemos que marchar por dar algunas cifras de consumo de datos el 51% de los datos generados en internet es solo generado por máquinas y otra pregunta es no sé si os habéis puesto a pensar vale se habla de datos pero el coste energético de generar esos datos el coste energético de difundir esos datos para luego el uso que se vaya a dar que a lo mejor es menor de lo que ha costado generar ese dato sobre los datos generados por máquinas no solo eso sino que el mayor consumidor de datos son máquinas también entonces de hecho el 60 o 70% de todas las operaciones en mercado financiero son máquinas contra máquinas realmente en fin hay mercadeando entonces bueno esto es hay por ahí una charla muy interesante de Kevin Slavin no sé si la habéis visto en TED y en otros foros que habla precisamente de eso de cómo los algoritmos poco a poco pues van ganando terreno es muy interesante y os recomiendo que la veáis y sobre el otro tema es extremadamente difícil hacer ese análisis porque lo puedes ver desde muy distintas ópticas si te fijas solo en la óptica económica pues habrá casos en los que te salga que sí otros que no pero a lo mejor en los casos que sí económicamente me sale bien hacerlo tengo un impacto medioambiental que como lo mido ¿cuál es el valor económico de eso? lo mido en lo que me cuesta reparar esos desastres que pueda ocasionar el hecho de que haya emitido ahora una polución es un problema tan complejo que ahora mismo es bastante complicado de tratar de resolverlo me parece muy válida la pregunta desde luego pero no creo que haya ahora mismo nadie capaz de decir algo sólido a ese respecto pero bueno no sé sí, sí sí bueno yo creo que te referías más a los costes ambientales ¿no? o no sí o no energético generar energía ya vale bueno a ese respecto yo creo que también es interesante apuntar una idea que no desde luego no es mía sino es de el profesor Fariña de plantear entonces un poco volviendo al tema de las smart cities ¿no? de plantear la idea de la paradoja de Jevons ¿no? de Jevons un economista del siglo XIX que cuando Watt inventó la máquina de vapor él dijo vale ahora somos más eficientes energéticamente o sea necesitamos como consumir menos carbón para producir más energía pero sin embargo eso lo que está haciendo es que consumamos más energía es decir entonces en todo este tema de las smart cities de los datos y tal también a veces no sé hasta qué punto estamos siendo conscientes del gasto y del impacto ambiental que supone que supone tener una infraestructura tecnológica absolutamente brutal ¿no? y en el caso yo creo que más dramático y que habría que denunciar pero directamente es el tema de los coches eléctricos o sea es decir la energía eléctrica no aparece así por ciencia infusa o sea otra cosa es que no emita CO2 desde tu escape de tu coche y otra cosa es que las centrales térmicas no emitan CO2 que generan energía ¿no? entonces creo que eso también es un tema que habría que empezar precisamente a generar datos para 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 rebatirlo y para plantear otros escenarios mucho más sostenibles ambientalmente Bueno pues lo vamos a dejar aquí que nos hemos pasado un poco y nada agradecer a vosotros vuestra participación comentaros que si queréis seguir la autoridad de Redada tenéis la página web de redada.es en twitter usuario arroba guión bajo redada y la próxima redada que ya será la última de la temporada hasta la vuelta de verano será el 13 de junio si no recuerdo mal y hablaremos de nuevo sobre la ley de transparencia y las últimas novedades alrededor del tema o sea que muchas gracias y está invitado para la próxima Aplausos